¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Hoy les traigo las vueltas reveladas de la carrera heroica del noble Dragon Guardian de Kriktas. Hoy tienen todo detalladamente en este videito las vueltas, los tiempos de espera y lo más importante es que te voy a enseñar cómo sacar los ítems fácilmente para que logres dar muchas vueltas en esta carrera, logres ganarte el heroico, logres conseguir muchas recompensas porque esta carrera viene conjunto a un evento neblina y un evento laberinto que por cierto cuando salgan dichos eventos en mi canal van a tener sus correspondientes guías para conseguir muchos cofres y conseguir muchas gárgolas también para conseguir linternas porque la colección de esta carrera está demasiado buena así que te recomiendo que juegues esta carrera, logres llegar al menos a la vuelta número 13 para conseguir dos linternas de calavera que son importantes para la colección y las demás calaveras van a estar en el evento laberinto y en el evento neblina así que sí o sí debes jugar el evento carrera, jugar el evento neblina y jugar el evento laberinto para lograr conseguir el cofre de huevo vampiro y así conseguir un vampiro totalmente gratis que por cierto chicos si no apoyan este video con un poderoso like y no se suscriben al canal les va a tocar un oponente demasiado activo y van a lograr perder la carrera así que dale like a este videito, suscríbete al canal y sigue todos mis consejos que van a ver en este video para lograr ganar la carrera y conseguir muchas recompensas bueno chicos la carrera comenzaría este jueves 21 de octubre y terminaría el lunes 1 de noviembre en duración de 11 días la carrera, muy importante chicos si ustedes quieren hacer muchas vueltas deben ser muy activos en el juego y también seguir mis pasos para conseguir los siten fácilmente así ustedes van a poder hacer más de 15 vueltas si son muy activos en esta carrera si se preguntan Joker tengo 100 gemas, 200 gemas, cuantas vueltas puedo hacer eso depende totalmente de ti si eres activo y sigues mis recomendaciones para sacar los siten fácilmente y también recomendable hacer 13 vueltas para conseguir dos lámparas de calavera que son importantes para la colección chicos otra cosa muy importante es que hay dos maneras para ganarse este nuevo heroico la primera manera es quedando en primer lugar y clasificándose importante si tú eres nivel bajo logras hacer pocas vueltas mínimo llega a la vuelta número 5 pero en primer lugar para llevarte este nuevo heroico y la segunda manera para ganarse este heroico es llegando a la vuelta número 15 si en dado caso tu oponente, tu adversario de la carrera ya superó la vuelta 15 y tú vas en segundo o en tercer lugar pero apenas vas en la vuelta 13 trata de llegar a la vuelta número 15 porque sin importar la posición también te dan a tu heroico por si llegas a la vuelta 15 o la superas otra cosa muy importante es que Joker voy en primer lugar llegue a la vuelta 15 o la superé me dan dos heroicos no, solo te dan uno otra cosa importante por si no puedes hacer 15 vueltas al menos quede en primer lugar por ejemplo primer lugar pero en la vuelta 7 primer lugar en la vuelta 10 importante primer lugar pero clasificándose superando o llegando a la vuelta 5 ok bueno chicos comenzamos por acá con las vueltas reveladas de la carrera muy importante todas las vueltas están en mi página en Facebook link lo tienen en la descripción bueno pues aquí tenemos la vuelta número 1 en el nodo número 1 nos pide el ítem de alimentar dragones nos pide un total de 4 y el máximo de 4 así que aquí vamos a poder conseguir todos los ítems para conseguir este ítem es demasiado fácil solo tenemos que alimentar dragones y para no gastar mucha comida alimenten dragones niveles bajos recomendable compren un dragón tierra en la tienda y lo alimentan de nivel 1 a nivel 10 y repiten el procedimiento para conseguir dicho ítem y así no gastar mucha comida bueno pues pasamos al nodo 2 de esta vuelta número 1 tenemos el ítem de recolectar oro nos pide un total de 5 y también nos bar los 5 así que vamos a poder conseguir todos los ítems para conseguir este ítem es muy fácil vamos a nuestra hábitat y recogemos el orito poquito por poquito nos recojan el oro de golpe y si no tienen muchas hábitat y no les aparece el ícono del oro recomendable hacerse una mini granja de dragones tierra como hacer una mini granja de dragones tierra pues muy fácil ponen unas cuantas hábitat tierras a nivel 1 y ponen dos dragones tierras a nivel 10 y así el ícono del oro les va a aparecer más rápido y así van a poder conseguir dicho ítem de recolectar oro fácilmente por si son niveles bajos y no tienen muchas hábitat bueno pues pasamos al nodo 3 de esta vuelta número 1 tenemos el ítem de recolectar granjas este ítem también es muy fácil no cosechen de 3 horas, de 6 horas, 9 horas, 12 horas eso no lo hagan si quieren avanzar bastante rápido en la carrera lo recomendable hacer todo con menos tiempo así que en todas sus granjas cosechen lo mínimo que sería el de 30 segundos no importa si tienes 4, 5, 6, 7, 10, 14 en todas sus granjas cosechas de 30 segundos recoges la comida y repites el procedimiento para así conseguir dicho ítem bueno pues pasamos al nodo 4 de esta vuelta número 1 tenemos el ítem de alimentar dragones nos pide un total de 6 pero solo nos va a dar 5 ítem y aquí tenemos el tiempo de espera porque para conseguir ese sexto ítem hay que esperar 5 minutos entonces si tú alimentas, alimentas, alimentas y ves que no te das ese sexto ítem es porque tienes que esperar 5 minutos para conseguir dicho último ítem bueno pues pasamos al nodo 5 de esta vuelta número 1 tenemos el ítem de la garrita realizar combate nos pide un total de 2 y nos va a dar los 2 ítems pero muy importante en las garritas hay tiempo de espera para el siguiente combate así que realizamos el primer combate y esperamos el tiempo para el siguiente combate ok y así logramos pasar a la vuelta número 2 que bueno pues en la vuelta número 2 en el nodo número 1 tenemos el ítem de alimentar dragones nos pide 8 y nos va a dar los 8 no hay tiempo de espera y aquí tal cual alimenten dragones niveles bajos en el nodo 2 tenemos granjas y oro ya expliqué como conseguir el ítem cosechar de 30 segundos y hacerse una mini granja de dragones tierras para que el icono del oro salga rápidamente pasamos al nodo 3 desde la vuelta número 2 tenemos el ítem de batallas en las ligas este barquito para conseguir este ítem tal cual nos vamos a las ligas y tenemos que ganar el combate por si en dado caso te aparecen contrincantes que no les puedes ganar yo te recomiendo que antes de hacer el combate entres con el wifi desactivado para ver el equipo enemigo de tu adversario que estás atacando y así tú vas a ver si vas a perder o vas a ganar si en dado caso tú pierdes te sales del juego vuelves a entrar pero ya con el wifi activo y así ya vas a saber qué equipo tiene tu enemigo y ya vas a hacerle counter con tus mejores dragones así que esa es una recomendación para ganar fácilmente los combates en las ligas pasamos al nodo número 4 de esta vuelta número 2 tenemos el ítem de las granjas y realizar combates aquí en el ítem de las granjas nos pide 7 pero solo nos va a dar 6 para conseguir el séptimo ítem hay que esperar 19 minutos y una cosa muy importante cuando tú consigas el primer ítem de recolectar granjas ya va contando el tiempo de espera para conseguir el séptimo ítem ok y bueno pues ya saben que en realizar combates hacemos el primer combate y esperamos el tiempo para el segundo pasamos al nodo 5 de la vuelta número 2 tenemos el ítem de alimentar dragones nos pide 10 pero solo nos va a dar 8 así que hay que esperar 38 minutos por 2 ítem o 19 minutos por un ítem por si queremos pagar gemas y así avanzar un poquito más rápido y también tenemos el ítem de realizar cruces este ítem de realizar cruces no hagan cruce de 2 horas de 3 horas de 6 horas eso no lo hagan lo que tienen que hacer en cualquier criadero cruzar 2 dragones tierras pero no crucen 2 dragones tierras a 5 estrellas o si no les puede salir un épico así que 2 dragones tierras normal sin potenciar y repiten el procedimiento muchas veces esto les puede llevar aproximadamente entre 5 máximo 10 minutos pero es lo mejor en vez de estar haciendo cruces de muchas horas que posiblemente no te deliten así que repitan muchas veces cruzando dragón tierra más dragón tierra en un criadero y así van a conseguir dicho ítem fácilmente bueno pues aquí en pantalla tienen la vuelta número 3 ya expliqué cómo conseguir todos los ítems nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5 ahí están viendo los tiempos de espera muy bien pasamos a la vuelta número 4 también ya expliqué cómo conseguir todos esos ítems nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5 también están viendo los tiempos de espera bueno pues pasamos a 5 en el primer nodo tenemos realizar cruces tenemos muchos ítems así que aquí vamos a pasar mucho tiempo nodo 2 tenemos granjas y oro muy bien nodo 3 tenemos tiempo de espera nodo 4 tenemos batallas en la liga ya saben mi recomendación que les dije y tenemos el ítem de realizar cruces en el nodo 4 de la vuelta número 5 este ítem también es muy fácil pero deben tener paciencia y repetirlo muchas veces ustedes se van a su torre unidal le dan a comprar ponen oro y compran dragones tierras esos dragones tierras lo ponen en un hábitat que esté cerca a la tronidal y así repiten el procedimiento muchas veces de colocando dragones tierras en el hábitatierra y así ustedes van a conseguir dicho ítem de realizar eclosiones como mencioné hace rato posiblemente demores entre 5 a 10 minutos si tienes suerte vas a demorar menos pero esta es la mejor opción en vez de estar eclosionando dragones de mucho tiempo hagan eclosiones de dragones tierras bueno chicos aquí en pantalla están viendo la vuelta 6 vuelta 7 vuelta 8 hasta la vuelta número 29 así que pongan en pausa el video para tomar su respectivo screenshot y que se guarde la imagen en tu galería o si no como mencioné al principio del video todas las vueltas están en mi página en facebook por si quieres ir a verla desde mi página totalmente en hd si ustedes son activos van a poder hacer muchas vueltas sin invertir muchas gemas posiblemente sin invertir tantas gemas digamos que 20 gemas vas a poder hacer más de 15 vueltas solo depende de lo activo que tú seas no es necesario pasar 20 horas conectado en el teléfono sino que obviamente cuando haya tiempo de espera de unos 30 minutos o de una hora tú tal cual dejas el teléfono te pones a hacer otras cosas y después obviamente vuelves a entrar al dragon city terminas de hacer las misiones y después pasas al siguiente nodo haces una misión de alimentar o de recoger oro y después hay tiempo de espera y así dejas el teléfono no es necesariamente pasar 24 7 con el teléfono en la mano dentro del dragon city sino que cuando haya tiempo de espera tú dejas el teléfono y te pones a hacer otras cosas para que tu jefecita no te regañe así que bueno chicos les deseo muchísima suerte a todos ustedes para que logren hacer muchas vueltas y logren avanzar bastante en la colección ya que está demasiado buena ya saben chicos apoyar el videito con un poderoso like no les cuesta nada y también suscribirse al canal para no perderse las próximas guías de los próximos eventos recomendable seguir mi página en facebook que está en la descripción que ahí publico información antes yo de subir un videito y también síganme en instagram facebook que está en la descripción del videito y ahora sí nos vemos hasta un próximo video guapo y guapa chao 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 Gracias por ver el video.